Tiene la palabra el diputado José Alberto Ciampini. Gracias, Presidenta. La verdad, tengo que empezar diciendo que me siento anonadado, anonadado del medio silencio de este recinto. Uno podía escuchar con firmeza la defensa de lo que es la proyección de un presupuesto y la verdad que estamos viendo una película, el silencio. Pero bueno, esto es lo que tenemos. En realidad, como dijeron ya mis compañeros, estamos viendo una película que se repite. Bueno, hace 200 años, el empréstito de la Baring Brother, también encabezado por el Presidente Rivadavia, nos llevó varias décadas, más de un siglo, diríamos, volver a reconstituir esa deuda que le costó tanto a nuestro país. Y hoy volvemos con un endeudamiento de esa misma característica, que también nos va a costar muchas décadas, y esto es lo que voy a explicar ahora, recuperar la situación de este endeudamiento. Quiero hacer también una acotación al respecto del sillón de Rivadavia. O sea, ustedes pusieron una foto, largaron con una foto al principio de la gestión, pusieron un animalito, creo que lo llamaron Balcarce. La verdad que Balcarce se portó bien, porque no habló y no mintió. Eso hay que rescatarlo, porque no mintió. Hoy estamos tratando la cuarta mentira de este gobierno, que es este presupuesto. La cuarta mentira. Esto es lo que estamos escuchando. El gobierno vuelve a mentirnos con el presupuesto que es del Fondo Monetario Internacional, como ya muchos de los compañeros lo han expresado, y como claramente un exgobernador que me presidió en la palabra, expresa de la situación que vive en una provincia, de todas las necesidades que en todas las provincias están viendo. Presupuesto de ajuste. Y con la sorpresa de que el único gasto que habrá de aumentar es el de la deuda pública, lo único que aumenta, porque todo es ajuste, todo va para atrás en el presupuesto. Los intereses de la deuda de este presupuesto, que es a lo que me quiero referir, los intereses de la deuda, aumentan en un 49% con relación al 2018. Con un dólar a 50, que es la proyección que prácticamente están dando ustedes, los intereses superarían casi los 600.000 millones de pesos. Con esta perspectiva, quiero ejemplificar algo y lo quiero centrar en la situación de mi provincia. El presupuesto total de mi provincia, la provincia de Neuquén, es de 40.000 millones de pesos. Con los fondos destinados a los pagos de intereses de la deuda externa, de lo que estamos hablando, se podrían financiar 15 presupuestos de la provincia de Neuquén. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de 4 gestiones de gobierno que se pueden financiar con estos intereses. Con respecto a la obra, la represa Chihuido, se le asignan 500 millones de pesos, una obra que ya estaba licitada y lista para comenzar y no la comenzaron. Bueno, pero ahora le asignan 500 millones de pesos, no sé para qué, creo que van a ser de vuelta a la licitación y vamos a esperar 4 años más para que se pueda llegar a realizar. Bueno, con los fondos que se destinan al pago de la deuda, podrían construirse 7 represas como esta. Con la Universidad del Comahue, que también estamos en esta situación, con los fondos destinados a los intereses de la deuda, el presupuesto de la Universidad del Comahue se podía multiplicar 234 veces, señora Presidenta. Con respecto también a una obra que aparentemente consiguió el presupuesto, el Hospital Norpatagónico, se calcula que costaría alrededor de 10.500 millones de pesos. Bueno, con los fondos que se destinan para el pago de la deuda, se podrían construir 56 hospitales como estos, señora Presidenta. 56 hospitales. Casi más de 2 hospitales por provincia. Quiero cerrar con el tema de YPF. Sabemos lo que costó recuperar YPF, y hoy en el marco de la desnacionalización de Vaca Muerta que se está buscando frente a los actores que están trabajando allí, que son las multinacionales de Europa y de Estados Unidos, el Fondo Monetario aprobó la entrega de Vaca Muerta para financiar el blindaje, el blindaje del Presidente, el blindaje de Macri. Esto es lo que están consiguiendo con el desarrollo de Vaca Muerta. Blindaje, que también quiero expresar, también está teniendo un blindaje judicial especial para enfrentar reclamos sociales en la zona de Vaca Muerta que se conjuga con lo que pasó hoy también, ¿no es cierto? Todo para complecer a los inversores extranjeros, los inversores extranjeros que no es ni más ni menos que lo que dictamina el Fondo Monetario Internacional. Por eso, señora Presidenta, con esto termino y además quería recordar que en relación a esto de YPF se están cumpliendo esta semana los 100 años del descubrimiento del primer pozo de petróleo de la zona, del desarrollo que ha tenido la Norpatagonia, toda la Patagonia en general, y con Modoro Rivadavia. Y realmente hoy pensar que estamos festejando 100 años con la entrega del petróleo, ¿no es cierto?, por los intereses que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional es una vergüenza. Como diputados y diputadas del Frente de la Victoria, tenemos un compromiso con las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo. Nuestra obligación es la protección de sus derechos y como sostuvo el general Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, y no como hoy que se lo reprimió y no se lo escuchó. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.